Vamos a recibir aquí en nuestros estudios a los conductores de Finanzas Digitales, un programa del Canal Net que, bueno, está permanentemente capacitando sobre todo lo que tiene que ver con las finanzas digitales, precisamente. Se trata de la contadora Vanessa Lemke, quien, bueno, es asesora financiera, al igual que el asesor financiero Néstor Wills, quienes nos van a introducir un poco sobre lo mucho que están haciendo aquí en la ciudad de Tandil, Claudio. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días, muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Cuéntenos un poco, bueno, los hemos visto en Metro, en más de una oportunidad, pero qué bueno de poder tenerlos en Tandil, es decir, para tener un asesoramiento cara a cara con los que allí lo deseen, ¿verdad? Totalmente, estamos brindando oportunidad de conocer sobre lo que hoy son los mercados digitales, que es algo muy importante, ¿no? Porque se abren nuevas oportunidades, estamos en un avance de la tecnología, estamos yéndonos hacia la era digital y es importante conocer, ¿no?, para hacerlo de manera segura y también hacerlo con gente que tenga experiencia, que eso es muy importante. Hoy hay muchas personas hablando sobre criptomonedas, inversiones y demás, pero solamente tocan de oído y nosotros nos dedicamos a esto, ya vivimos de esto y tenemos resultados y eso es muy importante. Hoy por hoy, contame por favor si esto es así, las finanzas digitales han ampliado un montón, obviamente hablábamos de criptomonedas, pero qué pasa hoy con lo que antes era, no sé, por ejemplo, pregunto desde mi ignorancia, las viejas acciones que hoy se manejan todo por internet, digo, una plataforma, acciones en la Argentina, fuera del país, que se manejan por plataformas y claro, los que estaban acostumbrados a operar en bolsa a lo mejor están más allegados a esto, pero qué ocurre con aquellos que dicen, mira, vos podés comprar acciones desde el celular, suena raro para el que no está acostumbrado, cuéntanos un poquito. Bueno, en realidad esto de la nueva economía es algo que vino para quedarse y que en realidad es algo que nos requiere unos nuevos conocimientos, una nueva educación y nosotros estamos trabajando justamente en educar en esto y la verdad que ya hace 20 años con la llegada de internet cambió todo y lo que antes era restrictivo solamente para algunos economistas, para algunos bancos y entidades financieras, hoy está al alcance de todos. Entonces, la magia de los negocios digitales es que para todos, en cualquier lugar, en cualquier momento, a través de los dispositivos digitales, como vos decías, de celulares, tablets, computadoras, y en tiempo real podemos estar conectados a todo el mundo. Esto cambió las reglas del juego. Correcto. Estas inversiones digitales son para una generación determinada o, bueno, básicamente, ¿quiénes se van sumando a lo que tiene que ver con inversión digital? En realidad es para todas las edades. Esto, como venimos diciendo, ya es hoy. O sea, no es algo que viene a futuro y demás, sino que ya está sucediendo en todo el mundo. Hay países que hoy están más familiarizados con otros. Acá como que vamos un poquito más lento siempre. Entonces, lo que nosotros hicimos es crear este programa de finanzas digitales para informar a las personas y que lo hagan de manera segura. Porque, ¿qué pasa? Normalmente la gente actúa por emoción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En ventas sabemos que el 80% de las compras son por emoción y ahí es donde se cometen errores, ¿no? Entonces, hay que asesorarse bien y conocer dónde hacerlo, con quién, ¿no? Para no cometer errores, como a veces nos enteramos en televisión y en muchos otros lugares de las cosas que están sucediendo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Es un cambio de era. Entonces, hay que actualizarse, pero también no hay que actuar apurado, ¿no? Para no cometer errores. Entonces, esto es muy importante. Ahora les vamos a contar, ellos nos van a contar en realidad, dónde y cuándo se encuentran con gente de Tandil, así cara a cara, porque ellos lo hacen semanalmente. Ahora se lo vamos a preguntar. Si a usted le interesa esto que estamos charlando, preste atención a eso en cuanto a día, hora y lugar, que es cuando cerremos la nota, vamos a charlar de eso. Y además, bueno, vamos a dar a conocer los números también de contacto, tanto de Tandil como de Buenos Aires, para que se puedan contactar directamente con ellos. Eso, la verdad, que es muy bueno. Cuando llegan, Vanessa, Néstor, cuando llega gente que no está acostumbrada, por ahí, más que hacer un plazo fijo, a lo mejor desde la home de un banco, pero, viste, más allá de eso no avanza. Y se encuentran con ustedes, ¿qué les preguntan? Las personas es como que no saben nada de toda esta nueva era y tienen como palabras sueltas que van escuchando en el diálogo cotidiano de muchas personas que hablan de trading, como vos decías, de acciones, de inversiones. Las personas a veces no saben ni siquiera lo que es el interés simple, el interés compuesto, las posibilidades de inversión que hay. ¿Para qué es el interés simple y el compuesto? ¿Para qué ahora me dejaste? El interés es el costo del dinero en el tiempo y eso es lo que, según de qué vereda estemos, representa algo muy distinto, porque si tomamos un crédito y pagamos intereses por ese crédito, esos intereses los estamos pagando una entidad, pero nosotros con nuestro dinero, que una parte consumimos, una parte ahorramos y una parte invertimos, podemos hacer trabajar ese dinero y lograr lo que todos queremos, que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros para el dinero. Estas son las inversiones. Y en lo digital esto se acelera y queda al alcance de todas las personas. Entonces, trabajamos desde la educación, desde cero, desde explicar, desde contextualizar, desde ver desde dónde viene toda la historia y qué pasó luego de Internet con este acceso a unos mercados que antes eran privativos para el común de la gente y que está haciendo una revolución en Latinoamérica, haciendo todo un nuevo paradigma de la riqueza porque está al alcance de todas las personas. Entonces, hay que aprender algo nuevo. Justamente, está al alcance de todos, pero bueno, la información, evidentemente, el asesoramiento, una buena orientación, creo yo que tiene que ser fundamental para poder captar esas oportunidades. Exactamente, porque no solamente es poner el dinero a trabajar para nosotros, sino emprender a través de Internet. Trabajar en Internet, generar ingresos en monedas extranjeras estando en nuestro país. Vemos mucha gente que va a buscar oportunidades en otro país, ¿no? Vemos cómo se van y en realidad es la misma persona con la misma mentalidad en otro país. Cuando hoy entras en una computadora, en un celular, estás en Internet, o sea que ya no hay fronteras y podés generar ingresos como cualquier parte del mundo. Entonces, realmente, la oportunidad de emprender un negocio en Internet, el dinero ha evolucionado, pasó de lo que es dinero tangible, después tarjetas de crédito, dinero digital, hoy criptomonedas. Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde vamos a ir a buscar el dinero? ¿A dónde estaba un papel o ya lo vamos a buscar digital? El dinero está en lo digital. Muchas veces escuchamos que no hay dinero en la calle, vemos locales cerrando, ¿pero por qué? Porque ya lo tradicional se está transformando. Hoy, todo lo que es e-commerce, la venta a través de Internet, hoy la gente se pide cualquier cosa desde el celular y al otro día lo tiene en la casa, ¿no? ¿Quién no ha comprado un mercado libre o cualquier otro tipo de plataforma? Entonces, realmente, muchas posibilidades nuevas y es importante que gente joven y también gente que es grande tiene posibilidades, ¿no? Muchas veces la gente también se limita con las de edad. Dice, no, eso es para mi hijo, para alguien joven. No, es para cualquier tipo de edad y eso es importante. Hay gente que por ahí está escuchando ahora y dice, bueno, sí, yo, a mí me sobran un poquito, a alguno obviamente no le alcanza para vivir, pero a otros, bueno, puedo, no sé, me sobran 5.000 pesos al mes, 10.000 pesos al mes, es muy poquito para ponerme a invertir. ¿Es muy poquito realmente o se puede, digamos, ¿de cuánto estamos hablando para comenzar en este mundo? No, no, no es poquito, nada es poquito cuando nos ponemos como el nuevo chip de empezar a entender y romper esa cultura de Latinoamérica, de los criterios de que las personas gastan más de lo que ganan. No solo no ahorran, sino que se endeudan y entran en un círculo, ¿no? De cada vez trabajar más para pagar deudas, para tener que trabajar más para pagar más deudas. De eso hay que salir, de ese círculo vicioso nosotros enseñamos y educamos para que las personas salgan y entonces cualquier pequeña inversión con la que comiencen los convierte en inversores y en una nueva mentalidad, un nuevo paradigma donde en realidad esa inversión como empieza a crecer es capital para nuevas inversiones. Y cuando hablas de pequeña inversión, ¿de cuánto estamos hablando? Hay inversiones que van desde los 100 dólares, o sea, es algo muy mínimo y muy al alcance de la mayoría de las personas. Y lo importante, como te decía, es dar ese primer paso. Una vez que la persona empiece a educarse y nosotros trabajamos enseñando que hay que hackear la mente, porque lo que hoy veíamos que hay una evolución en la economía porque se van generando nuevas necesidades de las personas, pero todo este mundo de las criptomonedas, del negocio digital, de la revolución de lo que hizo Internet al alcance de todos, eso ya es una revolución, es un cambio, irrumpe en el sistema con algo totalmente nuevo. ¿Y qué tenemos que hacer? También hacer cosas nuevas. Los negocios como los conocemos no van a seguir existiendo, los bancos centrales de muchos países están estudiando la forma de desaparecer el dinero fiat, que es el dinero en papel, y hoy nos podemos quedar mirando a ver qué pasa o ser protagonistas de esa nueva economía. Yo quiero profundizar todos estos conceptos en un mano a mano porque tengo algún ahorrito dando vuelta por ahí, pero tampoco quiero, digamos, juntarme con ustedes y que sí o sí estar obligado yo a llevar esos ahorros o a poner esos ahorros. ¿Existe esa posibilidad? ¿Cómo puedo hacer? Sí, totalmente. Nos podemos asesorar y hablar un poco acerca del tema, ir conociendo y generar esa confianza porque realmente todo negocio es de confianza, entonces lo que primero hay que crear es esa confianza, ese ida y vuelta, sacarse todas las dudas, hacerlo con conciencia y eso es lo más importante y es lo que nosotros queremos transmitir siempre, hacer negocios con conciencia porque hoy las oportunidades están, vemos lo del metaverso, que hay más de 500 millones de dólares invertidos, hay gente generando millones a través de las nuevas inversiones digitales y no están esperando que realmente salgan a la luz todas estas cosas a través de nuestros noticieros, de nuestra información que nos llega que normalmente viene toda información de lo tradicional cuando en el mundo ya está todo avanzando. ¿Dónde, no sé si ya tienen alguna fecha para encontrarse físicamente aquí con gente de Tandil o si no damos los teléfonos? Estamos los sábados y también días de semana haciendo entrevistas personales, pero realmente ahí van a tener los teléfonos porque depende la cantidad de personas en el lugar, entonces es importante que se comuniquen a los teléfonos y nuestras redes sociales nos buscan con nuestros nombres también nos pueden encontrar. Néstor Wild y Vanessa Lem, ¿que lo pronuncié bien? Sí, sí. Una cosa importante de acuerdo a lo que recién preguntaban que queremos dejar en claro que nosotros somos asesores financieros, nosotros no recibimos el dinero de las personas, sino que educamos para que las personas tomen decisiones inteligentes respecto a sus inversiones. Está bueno. Voy a dar los teléfonos para que se comuniquen, presten atención, 2-4-9-4-0-9-4-1-4 o 0-11-40-38-87-25. 0-11-40-38-87-25. Esperá, 0-11-40-38-87-25. ¿Ese lo dije bien? No, 40-39. Ah, perdón, 40-39. Reitéralo vos, por favor. 11-40-39-87-25. Una vez más. 11-40-39-87-25. Perfecto. Nosotros después lo vamos a estar reiterando también. Muchas gracias. Ahí se van a comunicar o a través de las redes sociales. No va a ser la última vez si Dios quiere que nos encontremos. No, claro que no. Muchas gracias y también los esperamos a ustedes en nuestro programa allá en Buenos Aires en Canal Metro. Reitera, Metro, día y hora. Nosotros salimos los lunes a las 8 a.m., pero tenemos repeticiones casi todos los días, así que pueden buscar en la grilla que publica Artear. Buenísimo, genial. Y en nuestro canal de YouTube también. Tenemos un canal que hicimos nuevo y vamos subiendo los programas. ¿Qué se llama? Finanzas Digitales. Finanzas Digitales. Exacto. Fantástico. También en nuestras redes sociales con nuestros nombres y apellidos, tal cual como los vieron, reciben información constantemente de eventos gratuitos, capacitaciones a los que les interese. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Buen día. La verdad que más que interesante. Néstor Wild, Vanessa Lemke, la verdad que hoy por hoy el tema del mundo digital en cuanto a la inversión es muy amplio y está bueno para poder aprenderlo.